La Pascua nos habla de vida, de vida plena. Y nosotros este año como Iglesia en la Argentina queremos insistir en el Evangelio de la Vida. Y le pedimos la gracia al Señor que siempre toda actitud que hagamos sea en defensa de la vida. De la vida en todas las etapas del ser humano y en todas las circunstancias. Porque la vida es en don de Dios, Él es el Señor de la Vida y Él esa vida la ha transformado en una vida maravillosa que nos la regala por el bautismo gracias a su resurrección. Le pedimos al Señor que nos conceda salir fortalecidos de esta celebración en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra caridad. Que proclamemos con nuestra palabra y con nuestra vida que verdaderamente creemos que Cristo ha resucitado y que está junto a nosotros durante toda la vida hasta el fin de los tiempos. Que la Virgen Santísima, nuestra Señora de la Pascua, nos ayude a descubrir la presencia de Jesús resucitado en la palabra y en la Eucaristía.